Hola chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo Bueno, pero este día va a ser De un nuevo modo, ¿vale? Que se llama Super Splash Dead Bueno, a ver si lo pone aquí, porque A ver Es super, o bueno, pues Super Splash Dead, pues dead Run, pues vamos a ver de que va, ¿vale? Esta es la tienda, ¿vale? Para que la veáis vosotros Está guapa, la verdad Vale, bueno, pues a ver de que va esto Vale, me está conectando, chicos Vale, ya estamos Este es el amarillo No sé cómo el color de mi canal Hay que concluir primero en este modo Pero la verdad no sé de qué va, así que Vamos a ver Que se va a dar press triángulo Sí, claro, me pone el color de creador de este Una de 500 jugadas es una carrera mortal definitiva Es el primer en completar los 25 niveles y ganar Claro, portean Unit Vale, entonces Como son 25 niveles Es una de 15 jugadores Una carrera mortal definitiva Vale, ya me ha matido Vamos a probar Vale, esto Vale, tiene pinta de ser muy difícil Hola Vale, chicos, corre Tengo que silenciarlo Corre, corre Vale, gracias Qué事 Pues aquí estoy hablando Venga Aquí que vas a corriendo, creo es que no puede ser peor esto vale 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 es que es muy difícil chicos este modo la hecha así joder macho que no paran de hablar franzelín franzelín francesco hola para el silencio perfecto ahhh retaros venga pido pues se baja en la estación del todo Vale, vale, vale Vale Esto como hay que pasarlo ¿Esto? Vale Vamos a pasar por aquí He hackeado No creo No tengo una idea ¿Para que estoy en ese? Ah, bien Es que me he llegado bien Vale, ese avanza tampoco Bueno, ¿Veis? ¿Veis segundo? ¿Veis segundo? ¿Veis segundo? Venga, son dos Corriendo, ¿Vale? Vamos Dios Dios Hay que verlo que sea por aquí, ¿no? No, 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 no creo Son muy gratas ¿Pero cómo se pasa esto? Vale, entonces voy a dejarme llevar ¿Vale, chicos? Vale Este voy a hackearlo Tampoco Tengo una idea, ¿vale, chicos? ¡Saltará! ¡No! ¡No! No me voy a usar con niños No tuve yo Me van ganando muchos Ah, por si es que la sin agacharse Eh ¿Por qué no se hace esto en la demanda? ¿Cómo? Me ha vengado Pues que luego ya tienes tiempo F Voy a saltar con ese impulso A ver, ¿puedes saltar así? Así, nada Siempre seguimos saltando Y se salta muy poco, ¿eh? No No salta por el final, chicos Vale, igual, chicos Vale, luego hago un directo Cuando te suaste Yo seguramente estaré en directo O no sé Vale, voy a saltar Lo podéis hacer lo mismo, ¿vale? Ya hay que darme suave F Para que luego salto yo por el final Y luego pueda llegar ya a ese ¿Sabéis? O sea, salto a este por el final Llego a ese Y lo llego a él Imposible Imposible Y si salto Cuando salto Cuando salto me aprecio es más alto, ¿no? No lo creo Vale, en lo de este sistema Pasan, pasan Vale, aquí va un tío por el final Vamos Vamos Se salta por el borde Vale Vale Vale, vamos a comprobarlo Vale, vamos a comprobarlo Oye Oye Pues yo lo paso normal, ¿eh? Anda, mira Vamos a salir de aquí Me están pidiendo hacer una cosa Que es imposible Ah, claro No, no puedo creer Fue uno más avanzado Aquí ya Mira, uno lo ha liado Oh, Daniel Levan Lo ha liado Perfecto Tengo que mirar hacia abajo No Daniel Levan 0-0-0-1 La ha liado Francelin A ver si ese tío lo tiene experiencia No, es que es imposible Que no me va ganando Poner los niveles solo Vale, bien, bien, bien Voy a tener un crea hacia atrás ¿Puedo pillar? Ah, no Vale, voy a probar Decir dónde debería de saltar Cojo la granada Para de saquetes El final Perfecto Bueno Vale, pues por ahí Por ahí Por ahí No, eso me enviaría hacia el otro lado ¿Puedo mirar hacia atrás? No, no, tampoco Pues creo que vamos a ver Yo, Francelin ha muerto Bueno Vale, chicos, vamos a ver ¿Cuál es mi récord en 15 minutos este vídeo? ¿Vale? Venga Venga Voy a ponerme en modo otaku Bueno No sé si Creo que llevamos 13 y 38 segundos de vídeo Ahora Ahora 13 y 40 Perfecto Perfecto No Vale, esa es más alta ¿Está ahí? Sí No me lo creo Madre mía, chicos Casi hay media minuto Vamos Vamos a tener segundos Vamos Y me pillo la cosa esta del e-sprint Que es pinto normal Pues tú puedes Tú puedes Perfecto Vale, venga Vamos a hacerlo súper rápido ahora ¿Vamos? Imposible Va, chicos Pues así En términos del vídeo, ¿vale? No me ha dado tiempo No, no Ahora, claro Ahora Jesucristo ha elegido Que lo haga Que lo haga bien Y ahora ha elegido Que haya fallado Perfecto Bueno, chicos Así está en el vídeo, ¿vale? Dale a like y suscribiros A ver si hemos quedado dos Y Bueno, pues me gana por dos El contrincante En el último ya más difícil Debería de haberme parado Así que bueno, chicos Así está en el vídeo, ¿vale? Dale a like y suscribiros Y bueno, pues Adiós También este mapa Lo podréis ver Que está Está Vamos En los menús De Pues son En los menús de juegos Del fornite Así que bueno, chicos Así que así Tiene un nuevo vídeo ¿Vale? Dale a suscribiros Y bueno, pues Adiós ¿Vale?